Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia El estilo tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me brillan Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Sueño que hoy tengo entrevistado si ya estoy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Quiero saber la vida pasar Quiero saberla contigo Voy a hacer tu pasión al caminar Voy a despertarme tu abrigo Quiero saber la vida pasar Quiero saberla contigo Quiero hacer tu pasión al caminar Voy a despertarme tu abrigo El día me acompaña, me muestra en el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas y estrellas lugar Eres la lluvia que mostra mi jardín Y todo fluye cuando se aleja La luna que bailan al compás Quiero saber la vida pasar Quiero saberla contigo Voy a hacer tu pasión al caminar Y despertarme tu abrigo Quiero saber la vida pasar Necesita verla contigo Quieres hacer tu bastón al caminar Y al despejarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Pierdo la viento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca viento Que en tu venero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Porque como en mi vida Esta vez es la vida pasar Esta vez es la vida pasar Me gusta verla contigo Quieres hacer tu bastón al caminar Y al despejarme tu abrigo Una vez es la vida pasar Me gusta verla contigo Quieres hacer tu bastón al caminar Y al despejarme tu abrigo Nunca vente, la vida pasa Dígase, tu pasión a la casa Nunca vente, la vida pasa Dígase, tu pasión a la casa Disco Disco